Un cloa entra en pánico y el PSOE teme un batacazo el 9 de junio tras la imputación de Begoña Gómez. Señor Venegas, ¿usted cree que puede haber un batacazo? Que puede, después de que las encuestas cada vez se ajustaban más los resultados entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en estos días despierte la población y le dé un voto de castigo a Pedro Sánchez y que no pierdan por la mínima, sino que haya un resultado más amplio de pérdida. Sería de desear. Yo creo que lo lógico sería que sí. Lo lógico sería que ocurriera, que penalizara bastante. No voy a decir 10 o 12 puntos, pero sí unos cuantos puntos. Ahora bien, tal como se han enfocado estas elecciones europeas, que es otro plebiscito para Sánchez, es que seguimos sin entender que ese es el juego que quiere Sánchez. Que todas las elecciones que se concurran, a las que concurramos, sean un plebiscito Sánchez bueno, Sánchez malo. Lo mismo que él lo devuelve de otra manera, pero es el mismo sistema en el que él lo invierte y dice fascismo malo, progresismo bueno, o sea, yo. Entonces, todo va en esa línea. Entonces, cuando se lleva a ese extremo unas elecciones, se polariza. No se polariza simplemente que estés irritado, sino que no atiendes a nada. Más que los míos y los otros. Y entonces, eso es lo que hace que sea muy difícil que cosas tan graves como esta tengan un impacto que deberían tener en una sociedad sana, no sé qué. No, es que es una sociedad en la que no estamos concurriendo a las elecciones en base a los hechos de lo que importan de esas elecciones. De lo que importa, de lo que no estamos jugando.